¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Boooo! ¡Madre mía, amigos! Lo primero quiero deciros que ya se acaba este año 2018 y quiero desearos la mayor de las suertes y que compráis todos vuestros sueños este año 2019. A todos mis suscriptores y a todos mis haters también. Todos, bienvenidos al año 2019. Espero que os vaya de lujo, sinceramente. Y ahora sí, amigos, vamos con esta gran noticia, como no, para los usuarios de Xbox One. Y es que el motor gráfico Unity es uno de los más conocidos hoy en día, junto a varios otros motores gráficos. Son herramientas esenciales de desarrollo que permiten que los usuarios podamos disfrutar de auténticas maravillas en pantalla. Sin ir más lejos, el reciente aparecido en Xbox Game Pass, con esa preciosa estética que parece hecha a mano. Está construido por completo para Unity. Y ahora el motor aprovechará también el DirectX 12 en Xbox One. Hemos tenido constancia en estos a través de un blog, ¿vale? que ha anunciado que oficialmente que la actualización 2018.3 del motor gráfico al fin soporta las funciones del DirectX 12 en Xbox One, tales como la computación asincrona, que ayudará sobremanera a aliviar las tareas de la CPU, logrando un mayor rendimiento en los próximos videojuegos creados por la herramienta para la consola de Microsoft. En ese mismo post, antes de comenzar con el tutorial dedicado a los desarrolladores para habilitar esa opción, señalan que una demo de Book of the Dead ha conseguido un 8% más de rendimiento a 1440p en Xbox One X y es que es todo un avance que sinceramente nos sorprende después de tanto tiempo como la API activa en la consola que lleva mostrando títulos tan sólidos y sorprendentes como títulos muy potentes. La verdad es que sinceramente esto es una gran noticia y es que a partir de ahora, gracias a esta nueva actualización del DirectX 12, ¿vale? y del motor gráfico, pues sinceramente vamos a ver auténticas maravillas la verdad es que desde mi punto de vista si ya por ejemplo con Xbox One X hemos llegado a un techo técnico que es impresionante o sea, realmente mucha gente dudaba de que Xbox One X fuese a mover títulos triple A a 4K nativos y realmente o sea, que una consola sea capaz de hacer eso es, amigos es sorprendente la verdad o sea, increíble y más por el precio que cuesta porque claro vosotros sabéis cuánto dinero cuesta montarse un PC que mueva títulos triple A a 4K nativos o sea el desembolso que tenéis que hacer es impresionante, amigos es impresionante os tenéis que dejar muchísima pasta por eso yo siempre he sido partidario y siempre me han gustado mucho más las consolas que el PC bien es cierto que si te puedes permitir el lujo de gastarte 2000 euros en un PC pues te lo compras y has triunfado pero claro aquí el problema es que no todo el mundo tiene 2000 euros para gastarse en un PC o sea si mucha gente a veces no llega ni por ejemplo para comprarse una consola ¿no? o sea realmente es que es de locos entonces lo que ha hecho Microsoft ¿vale? con la Xbox One X ha sido amigos impresionante y realmente esta nueva actualización del motor gráfico Unity al fin va a soportar la última API de Microsoft en Xbox One el DirectX 12 mejorará el rendimiento de la CPU con este motor y vamos a ver cosas amigos increíbles yo no quiero pensar o sea de que va a ser capaz la nueva consola de Microsoft o sea Xbox Scarlet creo que va a ser una auténtica bestia y cuando la veamos en funcionamiento con los nuevos títulos o sea nos vamos a quedar locos y sinceramente se nos va a caer la baba cuando veamos esa auténtica maravilla y bueno amigos hasta aquí el vídeo que me hago cojones a ver si no llego al 2019 hasta aquí el vídeo si os ha gustado por favor dale like compartir y como dirían los fanboys de Sony al TT que los fanboys de Sony no reciben estas actualizaciones TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós